a una amiga, le pido al equipo que por favor nos grave para darle la bienvenida a la queridísima corresponsal de Polemón, Beth Castillo. Querida Beth, bienvenida sin censura. Hola, mi querido Toño, ya tenía un ratito que no nos veíamos. Muchas gracias, te mando muchos saludos y un abrazo. Igualmente, igualmente, mi querida Beth. Y bueno, pues hoy hay que platicar también de la conferencia de prensa mañanera. Hubo declaraciones extremadamente fuertes. Hoy el presidente incluso le dio una buena repasada a gobierno, bueno, a medios de otros países. Dice que si, pues vamos, si está medio difícil la cosa en México en cuanto a los medios corporativos que apoyan a la derecha, los medios en otros países como en Argentina son de ultraderecha y que pues con esa ya la tienen ganada. Hoy el presidente habla de esa ausencia en la cumbre de la CELAC, ¿no? Dice por qué mandó en todo caso a Marcelo Ebrard. Dice que habría un mensaje que estarían proyectando las pantallas de esta cumbre, ¿no? Y bueno, pues hizo una serie de declaraciones precisamente sobre esto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, pues Andrés Manuel le preguntan un poco sobre todo por qué no asistió y también ahí hacen el énfasis en que no asistió Maduro, ¿no?, de Venezuela. Y ahí con toda la intención de ver a lo mejor alguna respuesta del presidente diciendo que él no asiste a estos tipos de cumbres o a lo mejor que solamente se reúne ahora con nuestros vecinos del norte, pero pues por el contrario el presidente Andrés Manuel le responde efectivamente, como ya lo mencionas, mi querido Toño, que él envió un mensaje en video y pues también no es que no haya asistido México, sino que el canciller Marcelo Ebrard fue en nombre del gobierno de México y representando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues también tenemos que el presidente menciona esto que ya comentabas y que pues yo creo que nos sorprendió y más bien es algo que ya hemos visto, que estos periódicos vienen desde las dictaduras, ¿no? Por ahí mencionó también a El Mercurio, un periódico chileno, y por supuesto a El Clarín, ¿no?, que tenemos este periódico de derecha extrema radical e incluso el presidente pues ahí dio una anécdota de cómo cuando estaba en el gobierno el presidente Macri en Argentina, pues antes de irse, endeudó de manera exorbitante a las y los argentinos y por eso cuando llega Alberto Fernández, pues ahora estos son los supuestos defensores de la democracia y de la libertad, un poco lo que nos pasa ahora acá en México, cuando pues en realidad dejaron al país con una deuda totalmente grande y bueno, ya tenían toda esta trampa, por así decirlo, planeada para la CELAC y bueno, es por esto que no acude el presidente Maduro, incluso el presidente López Obrador externo, una felicitación por no haber ido, y bueno, también menciona que él no quiso ir y ya tendrá pues sus razones, ¿no? Sin embargo, sí mandó este video y a Marcelo Ebrard en su representación. Sí, miren, la verdad es que yo lo veo de esa forma, querida Vete, el público consentidor, no es que no se tenga como una, pues vamos, prioridad nuestra relación con países del continente, pero en estos momentos con lo que está ocurriendo con el metro, con lo que está ocurriendo precisamente con el Tren Maya, con todos los pendientes, se entiende que tenga que ir el canciller y es algo que ha planteado López Obrador desde el principio, desde el principio él dijo que iba a intentar lo más posible evitar los viajes al extranjero, ha sido así, ¿no? No ha sido como la vacación que se tomó Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, que anduvieron pues de aquí para allá, ¿no? En Europa, en varios continentes, creo que es más importante que tengamos al presidente en México trabajando para México. Y le pido al equipo que nos grabe, Vete, porque hay otro tema que también me llamó mucho la atención de hoy en la conferencia de prensa mañanera, el tema de Juliana Sánchez. Miguel Arzate de Canal 14 le plantea al presidente López Obrador que el editor en jefe de Wikileaks dio a conocer, que tuvo una entrevista con él, que se platicó con él, antes de la cumbre del líder de América del Norte y que se planteó en esa reunión que el presidente López Obrador iba a dialogar sobre la liberación de Juliana Sánchez con el presidente Biden. Le pregunta sobre esta, pues muy interesante reunión y el presidente acepta que se hablaron, pero que él no puede dar más detalles al respecto. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Pues mira, el presidente hoy nos comentó que efectivamente conversó con el presidente Joe Biden acerca de esta liberación y sobre todo de este caso de Juliana Sánchez. Yo creo que era una pregunta que ya todos esperábamos y que todos queríamos saber qué estaba pasando, porque el presidente López Obrador ha sido bastante firme en su posición respecto a que está a favor de que liberen al periodista Juliana Sánchez. Incluso lo ha mencionado para él, es el mejor periodista de nuestros últimos tiempos. Y bueno, hoy incluso comentó en la mañanera, en esta conferencia matutina, que Juliana Sánchez no cometió ningún delito de espionaje en contra del gobierno de Estados Unidos. Dijo que es un periodista y como periodista, pues dio a conocer información. Incluso también el presidente ya lo ha repetido en varias ocasiones, pero hoy volvió a mencionar que no se ha sancionado a ninguno de los medios, de todos estos medios extranjeros. Incluso aquí tenemos en México, por ahí la jornada publicó información de estos cables que dio a conocer Juliana Sánchez. Y bueno, no se ha sancionado a ninguno de los medios en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que sancionen a este periodista? Dijo otra vez que no es posible que ahí esta estatua de la libertad esté de adorno, que realmente sean congruentes y que haya una liberación para Juliana Sánchez. Eso sí, el presidente lo hace todo el tiempo de una forma bastante diplomática y diciendo que no nos puede dar detalles, no puede darlos a conocer en público ni a la prensa, ya que es muy importante la liberación. Entonces, por ahí nos da una pista o algo de que ya se están llevando a cabo tratos o que sí hubo una conversación y que existen las posibilidades de que liberen a Juliana Sánchez, lo que para mí es algo increíble. Y pues bueno, hay que esperar a que esto suceda. Es algo que queremos y que esperamos en todo el mundo. Que es definitivamente algo que también sería histórico. Se plantea que este caso ya se le había cuestionado precisamente a Trump cuando fue presidente de los Estados Unidos y que también tenía esa idea de, bueno, pues como por qué vamos a tener nosotros a Juliana Sánchez aquí, ¿no? Se dice, ¿no? Se dice por ahí. También que pues, vamos, para quedar bien, si lo quieren poner así, en cuanto a los derechos fundamentales, Estados Unidos podría acceder a esto, pero también están los intereses de los que exhibió Juliana Sánchez, quien también en estos momentos dudo que podría presidir ya Wikileaks debido al estado de salud que tiene, a las torturas psicológicas de las que ha sido víctima durante mucho tiempo. A lo mejor lo quieren tener así para evitar que hable, para evitar que actúe, pero bueno, ya a estas alturas del partido, la verdad es que Juliana Sánchez enfrenta muchos problemas de salud. Entonces, estoy convencido que tendríamos que revisar esto, que tendría el gobierno de Estados Unidos que revisar esto en definitiva y dar una muy buena noticia muy, muy pronto. Y bueno, ya para terminar, le pido al equipo que nos grabe, esto tenemos que platicarlo desde muy temprano, y vas a disculpar mi lenguaje, pero estuvimos denunciando la situación verdaderamente lamentable en cuanto a la orden que da un juez de control ahí en Oaxaca, un juez de nombre Teódulo Pacheco, que ordena la salida de la cárcel del exdiputado del PRI y conocido hijo de la chingada, Juan Antonio Vera Carrizal, a quien acusa, Marilena Ríos, la saxofonista, de atacarla con ácido, de desfigurarla de por vida. Este juez plantea que puede llevar el tipo, el exdiputado del PRI, su proceso bajo arraigo domiciliario. Ante esto, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, asegura que no hay las condiciones para que se le libere, que ya hay un recurso para evitar que este presunto agresor salga de prisión. Es algo que le plantean en dos ocasiones hoy al presidente López Obrador, muy importante, que se lo plantearon dos veces al presidente, en las que el presidente asume precisamente esa responsabilidad en cuanto a proveer de justicia en la parte que a él le toca. Él habla de cómo en efecto no han liberado al tipo y cómo es que reprueba obviamente lo que ha ocurrido y obviamente lo que hace este juez de Oaxaca, Teódulo Pacheco. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Beth? Mira, yo creo que el caso de la saxofonista de Elena es un caso que nos ha conmovido a todos y a todas, principalmente a nosotras las mujeres, y sobre todo por esta impunidad y esta corrupción que existe en el Poder Judicial. Es un caso para el que no necesitas ser abogado, no necesitas tener estudios en leyes, para saber que es injusto que este personaje, pues sea quien sea, teniendo el poder que tenga, pues salga libre así como así se puede ir a su casa después de todo esto que sucedió y que ya se llevan muchísimos meses en el proceso. Y tan importante como lo mencionas, el planteamiento se hizo en dos ocasiones, porque el presidente López Obrador hasta eso ha tratado de marcar límites respecto al Poder Judicial, ya que pues siempre lo ha dicho, son poderes totalmente independientes, autónomos, y no es el Ejecutivo ahora el poder de los poderes como lo venía haciendo. Sin embargo, sí me parece muy importante que ya después, en este segundo planteamiento que hace la reportera de Sputnik, le insiste y el presidente sí comenta que de no sancionarse, lo que sí garantiza es que se va a pedir las investigaciones, dijo que las van a pedir para que se vea qué está sucediendo con este juez. Dijo también, como ya lo mencionabas, que todavía no se libera a este personaje, esperemos que no lo liberen y que se haga este llamado, no es posible que hagan sus sabadazos, que los sábados en la mañana, como dice el presidente López Obrador, pues liberan a estas personas operando totalmente con impunidad, con corrupción. Yo creo que es algo que es una de las deudas que todavía están muy pendientes con la Huerta Transformación, que es transformar y reformar al Poder Judicial, porque ya no puede ser posible, no podemos seguir aceptando ni viviendo en esta injusticia tremenda que son los estragos que hemos tenido. Y yo creo que es urgente que sigamos denunciando todo este tipo de delitos y de casos, porque no solamente es la violencia que ejercieron contra la saxofonista, sino que además por este poder judicial corrupto e impune, pues pueda salir libre. Entonces yo creo que hay que tomarle la palabra al presidente López Obrador y seguir insistiendo en que se investiguen estos casos y en que más adelante podamos transformar al Poder Judicial. No podemos seguir viviendo con esta corrupción y con esta impunidad. Porque es más que evidente, fue obvio, es lo que platicaba con varios de nuestros compañeros antes de que llegara a ver sobre el caso de Genaro García Luna. Por supuesto que hay que respetar la presunción de inocencia, pero no podemos ser neuróticos, es decir, no podemos quedarnos sin lo obvio, lo claro. Ahí están las heridas de Marielena, ahí está todo lo que ha sufrido, ahí está la situación tan terrible en la que se ha enfrentado, el poder que tiene este sujeto, vamos, como expolítico del PRI, bueno, seguirá siendo esta situación. Es verdaderamente ridículo que de buenas a primeras un juez de tribunal que le van a dar el riego domiciliario, es como burlarse de nosotros como mexicanos y como mexicanas, es como escupirle a la cara ese movimiento que ha exigido un alto a los feminicidios, un alto a la violencia contra las mujeres, eso es lo que es, lo que está haciendo este cuate Teodulo Pacheco. Tendrá que enfrentar también las consecuencias, mi querida Vete, en cuanto a lo que le cuestione la ciudadanía, la fiscalización que hará la ciudadanía sobre él. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte por este interesante análisis que nos haces hoy aquí en Sin Censura. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente esté cada vez más cercana de ti? Eres, tienes muchos fans, mucha gente te sigue, mucha gente dice ¡Ay, Bet, qué bueno que está aquí en Sin Censura! Por supuesto, para nosotros es un privilegio tener a alguien como tú, una reportera, corresponsal y periodista como tú aquí en Sin Censura colaborando con nosotros. Oye, pues ya nada más antes de despedirme decirte que eso es el poder judicial, ¿no? El poder judicial que de un día para otro tiene a un juez fierro emitiendo amparos en contra del Tren Maya o queriendo darle la libertad a este tipo de sujetos y otros casos donde pues tenemos la impunidad que tuvo García Luna o que Israel Vallarta no tenga sentencia en años, ¿no? Ahí yo creo que es un tema que tenemos que empezar a discutir y pues como siempre yo encantada de venir aquí a compartir este gran espacio contigo mi querido Toño y con Vicente a quien le mandamos muchos saludos porque está allá en el pie del cañón y bueno, también le mando un saludo a todas y todos los que nos están viendo un fuerte abrazo muchas gracias por seguirnos saben que nos pueden encontrar ahí en la revista Polemón ahí están los arrobas y en mis redes sociales estoy como arroba betcastillo en YouTube TikTok en todos lados así me pueden encontrar te mando un saludo muy grande y a todo el equipo y un abrazo gracias igualmente un abrazo que va de vuelta mi querida Beth la corresponsal de Polemón corresponsal en las mañaneras aquí aquí en Sin Censura de quien estamos bueno, muy agradecidos por sus comentarios y le pido